¡Suscríbete al canal! Nos regalaron, bueno me regalaron a mi por el Season Pass 10 suministros raros Hace ratito nos dieron un suministro que nos daba un arma cuerpo a cuerpo o arma de fuego En mi caso me dio la HK-HK40 Así que vamos a ver que nos sale en estos 10 suministros Vamos a ver que nos sale Pronto haré otro video de suministros de los Corner Beauty Points y de los Cryptos Pero primero quiero ver que me sale aquí A ver, primer suministro A ver... Ok... Pues sí, también, 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 a ver... ¿Y más para qué? La atraco, a ver, vamos a verla A ver... Al final la atraco A ver... Eh, queda bien, queda bien Decente, ¿no? Sí, decente Decente, va, va Me late, me late, me late ¿Qué más me había salido? No fue tan malo, pero podía esperar algo mejor Como mi mala suerte, todavía sigue, señores... ¡Gracias! ¡Muchas jamás! ¡Nooo! ¡Jpal! ¡Ah, mueo! ¡Me salió el cabuflaje! ¿Qué? a ver a ver venga 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 qué más me había salido a ver aquí tienes recientes ah mi... pero tienes de malito gestón A ver si tienes de rey no? Quedan seis, nos quedan seis Vamos, vamos, vamos a formular, vamos a formular Vamos a formular Confirmamos, confirmamos, confirmamos Confirmamos, confirmamos Confirmamos, confirmamos A ver, venga, 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 venga Ah, ese... Bien, bien Y esa, esa máscara estaba buscando Bien, bien Vamos a formularla Para el ring, si me equivoco Bien, bien, bien Confirmamos, confirmamos Ni más con este, pues quedan igual Tampoco Vamos con este Ok Bueno, el camuflaje, el retapado, el retapado, el retapado, el retapado, el retapado, el retapado, el retapado Vamos a poner otro Tampoco Ok Ok Ok, intelectual Ah, esos son los accesorios Me molestan porque nada más es de puro relleno Otro, nos quedan tres Nos quedan tres, los últimos tres Por favor, tambores Ah, siete, siete, siete Siete, siete, siete Vegetto, siete, siete, siete Siete Perfecto Bueno, perdido Bueno, bien, bien ¿Qué dice? O sea, se han agotado los suministros Ok, pues fueron los suministros raros que me salieron A ver, no salieron, otra burla A ver, a ver si quieres No, está mejor este Me gusta más este Este me va a servir algo A ver, si quieres usar Ah, esta parte Aquí, aquí, está Mola, mola Este es el traje más horrible que pudieron haber puesto aquí Y este vampiro creo que nos salió Este, si lo ponemos con este ¿Qué? ¿Mola? No sé si hay algo más Pero creo que no Pues vamos a repasar Nos salió Nos salió el camuflaje de fácil Que no se puede ser fácil Pero está muy padre Los puños americanos Estudo americano, americano Este me salió también La HG40 Igual voy a traer videos de estos dos armas Y nada más, no me salió eso Con flacas, pues se lo de menos Y especialistas, pues nada Y pues nada Así que vamos a dejar este Abridos suministros gratis De ColorGuty Black Ops 3 Muchísimas gracias Por mi tanto Tuve que pagar 700 pesos Por un maldito season pass Que me llegó a la semana Ya a mi pudiéramos haber hecho eso Me pudiéramos haber regalado algo Pero pues bueno Pues nada, algo que quieras agregar Compañero Bueno, pues ya, de modo De modo De modo No me quieres decir una cosa que decir Muchas gracias por ver este video Espero que se suscriban Dejen sus comentarios Y nos vemos hasta la próxima Y si, no se preocupen Voy a abrir otro Abridos suministros De ColorGuty Black Ops 3 Pero así con mi bello resto Ahí ya ¡Adiós!